¡Aplausos! ¡Feliz un aplauso! ¡Feliz un aplauso! ¡Feliz un aplauso! ¿Cómo está la raza de jardines de Nuevo México? La banda locandolera de la Chori y sus anexas... Ya me aburré solo. A ver... ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? A ver allá de qué lado. ¿Dónde tenemos en nuestra farmacia la medicina para todo mal? ¿Está todo bien? También. Tequilita. Tenemos donas y la dona. Tenemos papas, ahora mía. ¡Para mis niños en la secundaria! ¡Sesenta y seis! Les traje paletitas. Quiero presentarles aquí rápidamente... Esperanza Estrada. La... La... chintinosa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Chinti? ¿Dónde estás Chinti? ¿Vas a venir Llo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No tengo boletos y con dos veces. ¿Dónde estás Chinti? ¡Chiste, chiste! ¡Chiste, chiste! Ella es el nuevo talento de FG University de México. ¿Quién eres? ¿La? ¿Y nos vas a contar un? ¡Échale! ¿Quién eres con un vaso a otro vaso? ¡Sí! ¿Quién eres con un vaso? ¿Quién eres con un vaso? ¡Otro! 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 ¿Quién eres con un plátano a dos plátanos que iban a la fiesta? ¡Ya están de la fiesta! ¡Otro! 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 ¡Centro! ¡En la música para aquí para toda la banda rockalrolerera! El PRI de México Mamá, prende la grabadora Sentir Súbele, súbele No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.